Para todos aquellos que se están dando este fino regalo de ver y escuchar estos videos, les sugiero, lo sigan haciendo porque a través de estos temas que son de la filosofía de Alanón, aprendemos a vivir de otra manera, más en paz con nosotros mismos y con los demás. Muchas gracias. Vamos a trabajar con el lema, primero las cosas más importantes. Del libro Valor para Cambiar, página 318, nos habla una reflexión sobre este lema. En alguna parte leí que en general las cosas urgentes son raramente importantes y que las cosas importantes son raramente urgentes. Puedo enredarme tanto en asuntos triviales e irritantes de la vida diaria que no me doy el tiempo necesario para asuntos más importantes. En este caso el lema de Alanón, que más me ayuda a poner mis prioridades en orden, es primero las cosas más importantes. Mantener mi serenidad hoy es mi primera prioridad. La relación con mi poder superior es la fuente de la serenidad. Así que mantener esa relación en mí es mi primera cosa importante. Si pienso que estoy en un cuarto oscuro y que mi poder superior es mi única fuente de luz, la mejor forma de moverme entre los muebles será llevar conmigo esta fuente de luz durante mi desplazamiento por el cuarto. En caso contrario, puede que logre atravesarlo, pero con toda seguridad mi progreso será lento, confuso y probablemente doloroso. Recordatorio para hoy, al pensar en qué hacer con este día, reservaré algún tiempo para aquello que sea realmente importante. Hoy aplicaré el lema, primero las cosas más importantes. Pasemos un día con la premeditación de la naturaleza, no nos desviemos por cualquier cáscara de nuez o al mosquito que veamos en el camino. Hasta ahí el lema, la reflexión de primero las cosas más importantes. Ahora vamos a gozar este lema con las preguntas y las respuestas de la gente. Según la filosofía de Alanón, ¿qué tengo que tener en cuenta con este lema? Mi bienestar físico, emocional y espiritual. Esa es la cosa más importante. ¿Qué me sugiere el programa para que aplique en este lema, para hacer mejor la comprensión? Los cuatro primeros pasos. Primero, acepto. Segundo, tengo un poder superior. Tercero, le entrego a mi poder superior mi vida y mi voluntad. Cuarto, sin temorísimo minucioso examen de conciencia. Escrito para hacer una lista de culpabilidades y vergüenzas, resentimientos, temores del pasado. Cuando aplico y practico, primero las cosas más importantes, ¿qué beneficio obtengo? Nos ayuda a tomar decisiones prácticas y de paso aceptarlas. De que me libero en practicar este lema en mi diario vivir. Me libero de la carga, los sentimientos reprimidos. ¿Qué es mi primera prioridad según este lema? Mi serenidad a través de la ayuda de mi poder superior. Si primero las cosas más importantes, entonces, ¿qué es más importante para mí hoy? Esta es una pregunta personal. ¿Qué me recomienda este lema? Que haga cuando necesito pensar en mi bienestar como primera prioridad. Que haga lo que más me agrada y que me gusta. Que primero yo. ¿Qué principios son básicos poner en práctica en este lema? Los pasos, todos, los lemas, el desprendimiento emocional con amor, las expectativas poco realistas, los límites con amor, la humildad, la oración de la serenidad, una madrina y muchas reuniones de Alanón. Hay otros lemas que me pueden ayudar mucho con este lema. Que empiece por mí. Suelta las riendas, entrégueselas a Dios. Solo por hoy, hazlo con calma. Vámonos con esta reflexión. Soy el único que puede hacer de mi bienestar mi primera prioridad. Me debo a mí mismo prestar atención a las necesidades de mi cuerpo, de mi mente y de mi espíritu. Hasta ahí el trabajo con el lema, primero las cosas más importantes. Gracias.